Según mi horóscopo, este mismo día recibiría el poder absoluto. Si te das cuenta que los horóscopos no sirven, y cuando sirven son solo coincidencias pequeñas, ¿verdad? Gato, el poder de los horóscopos va más allá de tu comprensión. Coincidencias. Soy el elegido. Y lo pagarás el día de hoy con la muerte. Otra vez Romano se tomó en serie una moda tonta. Doque, hay que irnos en Francesco. Disculpe, ¿dónde queda la tienda de Elbert? Pregúntale a ese Romano, él sabe. Gracias, disculpe, ¿dónde...? Técnica especial transición de intro. Buenos días, tardes y noches jóvenes. Creo que estaremos de acuerdos en que hoy en día los horóscopos son muy populares. Y se volvieron una moda muy particular durante los últimos dos años. Y si no me crees, ¿por qué existe esto? Y que hoy en día es muy común encontrar información acerca de todo lo relacionado con ello. Y creo que también se volvió algo enfermo esto de los signos. Por esa misma razón, el día de hoy analizaremos esta moda. Y tipo de personas que tal vez el 50% serán enfermitos como esa morra de los horóscopos que a cada rato está publicando mamadas de horóscopos. Sin más que decir, ¡empecemos! Contexto, por si no sabes lo que es el horóscopo, pues te voy a dar el contexto real. El real y no las mamadas que publica tu amiga, la que no quiere salir contigo porque no eres Capricornio. No, el horóscopo consiste en predecir el futuro de una persona a partir de la interpretación de la posición relativa de los planetas del sistema solar y de los signos del zodíaco en el momento de su nacimiento. Escuchen eso, porque será importante para más adelante y para analizar lo que verdaderamente representa y separarlo de lo que es. Así que hablemos sobre la moda. Pues en algún punto de los años se volvió muy popular y comenzaron a salir chicas y chicos usando estas coincidencias de los horóscopos. Como esta pregunta, ¿con quién sería compatible? Sí, esta pregunta es muy popular y apuesto a que tú también lo has hecho, has buscado tu signo y a ver con cuál es el más compatible, ¿no? Sí, yo también lo he hecho, pero tranquilos, no soy pendejo. Con esa pregunta, en sí podríamos separar la moda del horóscopo, ya que la moda es un estereotipo que terminó deconstruyendo lo que es el horóscopo. O sea que el horóscopo y la moda nada que ver, no, en serio, nada que ver, son totalmente diferentes. Y esto te lo puedo comprobar con imágenes y frases, como, o decir, típico de Capricornio. Ahora puedes notar la diferencia, si la notaste es muy bueniku, y si no, la diferencia es el horóscopo, ya que el horóscopo es una predicción, no un estereotipo. Está la morra y está el horóscopo, lo separas. Y aparte de eso, está la predicción y está saber si tu signo es confiable o inteligente o etc. Esto les podría parecer tonto, pero hay personas que juzgan a otros solo por su signo, diciendo, por ejemplo, Aries es una perra, o Pisces es cabrón, ya no es un horóscopo, es un estereotipo que puso esta moda. Y su signo se vuelve el estereotipo. Encasillamos todo en Aries es inteligente o Libra es equilibrado, lo encasillamos. Así que una vez explicado esto, vamos a pasar a los tipos de personas en los horóscopos. Tal vez se volvió un estereotipo, pero dentro de esta moda, destacan muchas personas, así que comenzaré con algunos porque... Solo diré tres. Morras o morros de los horóscopos. Como ya dijimos hace rato, pero esto se debe a que es muy popular los signos entre las mujeres y los hombres, algunos, pocos. Pero qué te puedo decir sobre este tipo de personas. Pues, los signos es su ideología. Si no son signos compatibles, no te acepta. Te juzga por tu signo y no por la persona. Pero solo por los signos. Dentro de esta moda, este es el tipo más radical. Así que ten mucho cuidado. Si algo le sale mal, lo más probable es que vayan a checar su signo. ¿Qué te puedo decir, joven? Si te gusta alguien así, mejor piénsalo más de un millón de veces antes de estar con esa persona. El segundo tipo de personas es personas normales. Porque en cualquier tipo de moda siempre hay personas que siguen la moda porque parece divertida. No todo es malo en una moda. Si lo ves desde un punto de vista abierto, los horóscopos pueden resultar divertidos. Y mis favoritos son, según tu signo, eres este personaje y creo que soy Goku. Sí, es divertido eso, ser un personaje. Cuando ves publicaciones así, es divertido sentirse identificado. Y también es gracioso cuando lo piensas. Es decir, no todo tiene que ser malo en esta moda. Me gustaría meter un tercer tipo en esta sección. Pero la verdad no sé si hay haters de este tipo de personas. No he visto que alguien critique. Tal vez hay personas que se la pasan diciendo que eres pendejo por creer en los horóscopos o algo por el estilo. Pero no he visto por el momento. Caballeros del Zodiaco Sí, ¿cómo nos podría faltar el extra? Porque cuando hablamos de signos y horóscopos no podemos olvidar a los Caballeros del Zodiaco. Porque sí, a los fans de los Caballeros del Zodiaco les empezó a dar curiosidad los horóscopos y signos solo por el anime de Sense Ya. Me incluyo. Aunque se adentraron a esta moda de una manera más externa los Caballeros del Zodiaco son la razón de los fans de saber qué son los signos zodiacales y la astrología. Más que nada la verdadera. Y no las mamadas que se publican a diario. En sí no está dentro de la moda sino que la rosa. Porque entre la moda y el horóscopo queda un roce. Por eso es un extra. Que quería mencionar. Es más, por curiosidad que interés. Y con eso terminamos los tipos de personas. Y ya para terminar mi opinión en mi opinión los horóscopos como moda no están mal siempre y cuando no te lo tomes en serio como esa chica. Es súper estúpida y yo así como de bro, tengo un IQ mayor al promedio entonces realmente si quieres venir a conocer te vas a dar cuenta que hay mucho más que ver solamente a mi apariencia y tengo videos en internet que hablan en eso también. Si es así, todo bien. Pueden ser divertidos como cuando con sólo tu fecha de nacimiento puedo decir cuándo naciste. La moda como tal no hace daño y siempre está entretenido estar en la moda. Y para pasar un rato de ocio siempre está bien. Lo que sí debes de estar al pendiente es con el estereotipo. Imagínate que te llegue alguien así y te diga Típico de Capricornio. Beans Pues no te pasaría nada pero y lo terrorífico que sería pero un último ejemplo ahora imagínate que te llegue por detrás y en vez de eso te diga ¿Sabías que los cáncer mueren más rápido que otros signos? Perturbador, ¿no? Y sale de la basura o sale de de un antro la verdad no sé. Y pues este es el tipo de modas en los que la moda no es el problema sino las personas que lo que están dentro de la moda o que se toman en serio la moda. Igualmente ya para dirnos que aprendimos el día de hoy. Las modas son divertidas siempre y cuando no te las tomes en serio. Así que sin más que decir Típico de Capricornio. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.